Según datos de la Caja Costarricense Seguro Social, la región Brunca es la sexta en atenciones para accidentes de tránsito en lo que va de este año. De acuerdo con la información suministrada por el Área Estadística de Salud en la zona sur, se contabilizan 1.245 atenciones en los diferentes servicios de emergencias de la Caja Costarricense, que terminan convirtiéndose en dolor, llanto e impotencia para miles de familias. El gerente médico de la institución Mario Ruiz sostuvo que los accidentes de tránsito son un flagelo que lamentablemente no se detienen y que, aunque hubo una disminución en los mismos periodos comprendidos entre enero y septiembre de 2019-2020, sigue habiendo presión en los servicios de urgencias de los establecimientos de salud de la institución por esta causa. En la institución quieren evitar que más familias ticas sufran por la muerte de un ser querido o por las consecuencias que deja un accidente de tránsito, por lo que hicieron un llamado a los conductores para que sean más responsables, educados y cuidadosos en carretera. Cada día hay más motociclistas, automóviles y también más bicicletas en circulación en las vías costarricenses, por lo que se vuelve más importante tener buena cultura al conducir y adquirir hábitos que permitan ser responsables y cuidadosos al ponerse frente a una manivela o volante. Este proceso de educación y concienciación debe llevar a los conductores a utilizar correctamente los equipos de seguridad, tener buena postura al manejar, respetar a los demás conductores y solidarizarse con la persona que conduce al lado. Los especialistas buscan que las personas comprendan que cuando se sufre un accidente de tránsito hay momentos cruciales de espera, angustia y esperanza. Sin embargo, al paso de los meses las familias y afectados por los accidentes se percatan que ya no es lo mismo y que probablemente nunca llegue a hacerlo. El duelo por la pérdida funcional es una realidad inevitable. Habrá nostalgia y dolor y implica dejar atrás el pasado, aceptar el vacío y que deja el cambio, el cual se puede decir que fue impuesto y no elegido para pasar por el torbellino de las emociones y llegar a la aceptación. Por esa razón le piden a las personas cuídese también en carretera.